¿Qué tal mi gente de Miami? Soy René Peña y bienvenidos a De Cerca con René. Ya al ver la invitada de hoy, que la vemos en el gordo y la flaca, pero hoy no vamos a hablar de chismes, hoy vamos a hablar de lo que es noticia sobre tu incorporación al monólogo de la vagina. Bienvenida Clarisa Molina. Muchísimas gracias, súper contenta de estar aquí, gracias a ti por estar aquí apoyando esta temporada de monólogos de la vagina. Un honor para mí ser parte de esta nueva temporada, que me hayan tenido en cuenta, gracias a mi querida amiga Celina Storibio, quien me hizo la invitación y obviamente, yo como soy así, acepté, dije ok, vamos, vamos al mambo. Surprise Picnic 305. Our surprises reflect passion and love. Sin pudor. Sin pudor, yo dije, al final del día, yo dije, esto tiene que ser un gran reto, obviamente, pero de eso detrás a la vida, ¿verdad? Recibir retos, cosas que te hagan crecer. Lubricantes Freezing, Liga de Frenos Freezing, Limpia Parabrisas Freezing. Freezing, somos fabricantes de productos automotrices. Arroba Freezing Oficial. ¿Y qué tal los ensayos al estar con actrices veteranas como Lupita Ferrer? Yo te digo la verdad, yo ayer estaba digiriendo todo, cuando llego a hacer las fotos, la primera actriz que veo es Lupita Ferrer, digo, wow, yo no puedo creer que estoy en este momento con esta mega actriz A+. Y luego veo a Fabián, son espectaculares, digo, de verdad que es un honor estar aquí, los ensayos apenas comienzan, me voy ahí acomodando un poco con el texto, con la historia, pero de verdad que es un gran mensaje que lleva Monólogos de la Vagina. Yo he aprendido muchísimo solamente en dos días, imagínate lo que voy a aprender de aquí a allá. Cuéntanos un adelanto, ¿qué has aprendido de la vagina? Que hay que entrenarla. Hay que entrenarla, guajope. Hay que entrenarla. Nada más. One and only, creer en cerveces. María Fernanda Octavio, asesor de seguros, Obamacare. En dermatomy, luce un rostro de impacto. Pero también aprovechando tu presencia, quisieramos hablar también de los concursos de belleza que comienza la temporada y recientemente fuiste titular porque habían comentarios y quisiera saber cuál es tu mensaje y si al día de hoy pudieron limpiar un poco ese mal momento que han vivido. Pues mira, de verdad, tú me ves aquí, ¿verdad? Y gracias a Dios sigo adelante. Yo creo que cada quien eso mismo es. Pasa una cosa, la próxima cosa que esté por el camino. Y obviamente pues estamos aquí para Monólogos de la Vagina. Son cosas que en la vida siempre van a pasar. Así es, pero también recordemos tu paso por el mismo universo y los cambios que tiene hoy en día la organización. Tú como embajadora de belleza, ¿cómo ves tú estos cambios de que ahora las mujeres embarazadas, casadas puedan participar? Lo veo justo para mí que participé hace tiempo atrás, pero justo para las que vienen. Porque obviamente yo creo que todas las mujeres merecen una oportunidad y qué bueno que se estén abriendo a otras posibilidades a mujeres que ya tienen hijos pero que desean ser eso. Obviamente me lo dice yo pensando, ¿verdad? Dice, pero cuando yo participé no pasaba eso. Pero qué bueno, de verdad que a veces los cambios son buenos y creo que en el día que estamos, en el mundo que estamos viviendo hoy, pues es necesario. De Cocoa, somos los cómplices de tus sorpresas más dulces. Ya para cerrar, invito a toda la gente de Miami que vayan a ver el Monólogo de la Vagina y aprendan a entrenarla. Ya lo saben, mi amor. Los invito a todos ustedes a que nos acompañen en noviembre. Vamos a estar todos los fines de semana haciendo funciones. Yo estaré específicamente en el fin de semana de noviembre 11, 12 y 13 junto a Selenia y Francisca, así que los esperamos.